Hola que tal, como están amigos nuestros, es un placer para mi estarles saludando, para hacerles la invitación el día de mañana, porque tenemos evento doble mi gente, por allá mi compañero Javier de la Torre va a estar presente en una fiesta por allá en el Zamachigüe, ahorita les voy a dar todos los detalles. Por allá su amigo y servidor Heriberto de la Torre estará presente en una grandiosa fiesta en el Titanic, mi gente, nos vemos a la una de la tarde aquí en la parroquia de la Purísima Concepción, y ahí nos vamos al Titanic porque vamos a tener baile, baile, no se lo pierda mi gente, adelante. Amigos, pues bueno, como lo dice mi compañero, es un gusto para mi saludarlos a todos ustedes, porque este 3 de julio tenemos fiesta por partida doble mi gente, dos fiestas, una en Zamachigüe y otra aquí en el Titanic. Y bueno, a mí me toca irme por allá a Zamachigüe, allá nos vemos amigos nuestros de Zamachigüe, tenemos el cumpleaños del señor Antonio Maldonado Martínez, que estará celebrando 92 años de vida, nada más 92, imagínense, yo quiero ser de esa madera. Y bueno, muchas gracias al amigo Rubén Zúñiga Maldonado por la invitación hasta aquel lugar, Zamachigüe querido, allá nos vemos mañana, alrededor de las 3 de la tarde estaremos arribando, así es que estaremos por ahí mandando todos los mensajes que ustedes nos hagan llegar, para el homenajeado por supuesto. Y bueno, mi compañero Heriberto de la Torre estará acompañando a Daniela de Jesús Torres Sánchez, que estará celebrando sus 15 años de vida, imagínense, en plena juventud. Y bueno, desde aquí le vamos a mandar un saludo enorme al papá de la homenajeada, al señor Jesús Manuel Torres Ramírez, que está por allá en Oregon y hasta allá se va el saludo. Mil gracias a su señora madre, la maestra María del Rosario Sánchez Borjas, por invitarnos y estar presentes mañana en ese grandioso evento aquí en el Titanic. Y bueno, desde aquí le vamos a mandar un saludo a Elsa Liliana Torres Ramírez y a Víctor Hugo Moreno Collazo, los padrinos de velación de la homenajeada. Así es que ya se la saben mi gente, la misa es a la una de la tarde aquí en la parroquia de la Purísima Concepción, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Y a las 3 de la tarde la comida ahí en el Titanic, con sonido cubo y por la noche, los internacionales diamantes del norte mi gente. Así es que va a haber baile, como lo dijo mi compañero Heriberto, tienen baile aquí en el Titanic, allá también en Zamachibua nos vamos a aventar un bailecito. Quien guste acompañarnos, son todos bienvenidos. Despídete del público Heriberto. Queridos nuestros, pues allá los esperamos, acompáñenos porque se va a poner más que bueno con los diamantes del norte ahí en el Titanic. Un saludo a toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos en todas nuestras transmisiones. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!